Empty Music A donde vaya, en ti yo confiaré Eres mi Dios Mi gran esperanza Hoy estamos alegres y contentos Muy feliz, no me encuentro solo Estoy acompañada también Les damos la bienvenida a la hermana Magen Buenas noches, bienvenida Bueno, muy buenas noches a todas las que nos estamos conectando en este momento Agradecidos con la familia de Lenin Gerard Decirle felicitarle a nuestro hermano Lenin Gerard Con tan solo tener poca edad Él le alaba al Señor Lo glorifique en grandes escenarios Pero no para la gente Sino para el Señor Llevando su palabra Como he hecho prédica Entonces para él también ha sido difícil ¿No es cierto Lenin? Ha sido difícil sacar este tema Aspiro que tú hayas tenido también grandes experiencias En las cuales te sentías mal Y entonces escribiste de esta alabanza Mi esperanza para poder impactar a muchas personas Y muchos corazones Sí, estoy muy contento, feliz Así es, muchas gracias Escogió un tema muy importante Tú eres mi esperanza Seguro que sí De llegar a diferentes corazones Con esta alabanza De llegar a distintos países Y a otros continentes también Y estoy esperando Hoy y esta noche También tenemos Gran lanzamiento audiovisual Mi estimada Mabel Estoy celebrando su cumpleaños Han estado seis añitos ya Vuelvan a la malla A su estado de los nacionales Esperanza A tanta malla Te yo confiaré Eres mi Dios Mi gran esperanza Eres mi Dios Mi gran esperanza Buenas noches De llegar a todas ¿Por qué? Diferentes frutas De何 más De más De diferentes Pestos De gana Ríанич L MC Aquí De distintas Tronando La primera Tai No Cuando tenía dos Los El第二個 Se le Tengo No Conseguénero O Mercedes Pérez Bar Gente Cuba Eso Te Ya no venimos... ¡Grupo! ¡Solvia! Y esto... Suena así... De gracia... Por hacer ruido... De hacer la voz y en la mano... De hacer que se venga y quede... ¡Vamos ahora! ¡Muchas gracias! 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 ¡Muchas gracias!